Temanes en las chivas, él es Hans Friesen y jugó para las chivas, bueno aquí hay trampa porque Hans nació en México pero tiene ascendencia alemana, jugador del rebaño en la década de los 70's salió de la academia del atlas, y yo se su apariencia no daba la pinta de ser mexicano pero hey, y lo era, jugó 3 temporadas con el rebaño y además de ser jugador del atlas también pasó por tecos, al güerito como le apodaban le molestaba que le dijeran que no era mexicano cuando claramente había nacido con el rebaño, en estas tierras, más mexicano que el mole hijo, Hans tuvo un retiro prematuro y después se dedicó a la actuación donde protagonizó la serie Dark